con todo, con su reención, un poco con todo, vamos, está haciendo el camino de película, eh o sea, es una locura sí, se está pasando de verga bien cabrón, ¿no? entonces creo que necesitamos en México uno así claro que ya internacionalmente, porque no digo que no lo haya por talento, y no, estoy diciendo que internacionalmente necesitamos uno que ya se esté midiendo de esa forma claro creo que en esta Inter puede salir puede salir ahí el que empiece como a dar el paso firme así que que se pongan bien verga los monstruos no hay otra sí, veremos, y bueno, veremos también el tema de de que, esto ya, yo lo he hablado también con otros invitados, ¿sabes? pero de que sí que creo que la gente de México como público y como espectadores y tal en el caso de que gane pues alguien nuevo, ¿no? alguien que no esté tan acostumbrado, que no sea tal que la gente debería de intentar mostrar más pues su apoyo, como de cara a la Inter como de cara a México, a la representación y todo y no tanto la comparación ¿sabes? porque sí que creo que como le si le pones demasiado peso en la espalda a alguien se la puedes romper, ¿sabes? entonces, sí que es verdad que por ejemplo, creo que Mau en Internacionales de Red Bull lleva estando en todas desde 2014 que, hostia, es una locura 10 años seguidos así entonces sí que creo que la gente este primer año debería de decir como, vale, no importa este es un nuevo representante y no vamos a hacer la comparación de este llegó aquí, este llegó aquí, este hizo esto nuevo representante, se la apoya y ya está, ¿sabes? sí, aparte es justo lo que tú dices creo que se ha dado mucho esto de tiene una buena aparición lo hace bien y es como oh, no mames, ya este, va a desmadrar a Gassir va a desmadrar a Asesino va a desmadrar a Chuty va a desmadrar a todos, ¿no? y como que le empiezan a meter a poner esta presión de más que es como que tranquilo, carnal déjalo que lo haga o sea, déjalo que actúe, güey déjate sorprender, güey ¿no? porque si tú estás, le va a ganar acá y lo llega a ser o sea, les dije les dije sorprender, carnal por el talento de los nuevos, carnal porque al final de cuentas eso fue lo que nos atrapó a muchos al freestyle, ¿no? como que ese factor, güey, que había antes güey, de llegar a unas batallas y que llegara y decías ay, ¿quién verga ser ese güey? me tocó ser ese güey el que todos dicen ¿quién verga es ese pendejo de trenzas, güey? y luego se sube y le da bien verga, güey y dicen ¡oh, la verga! ¡no mames! ¿qué pedo, sabes? ese pedo de sorprenderte, güey no deberían perderlo y bueno, de hecho, por ejemplo yo creo que esto de las comparaciones y tal por un ejemplo creo que con por ejemplo con Gonzo me acuerdo que cuando fue la batalla esta del club de la pelea que ese día, la verdad lo hizo de locos y Gonzo, de hecho, a día de hoy o sea, me parece que es buenísimo, ¿sabes? pero sí, yo creo que por ejemplo con él fue, tuvo la batalla es la gente directamente empezó no, es el Gacir de México el Gonzo Sino el Gonzo Sino el Gonzo Sino el Gonzo Sino claro, no sé qué y después o sea, igual un chaval que pues está empezando y no tiene tanta experiencia llega a su primera nacional de Red Bull de su vida y pierden octavos y toda la gente como si fuese una decepción es como, tío es su primera nacional de Red Bull en su vida el problema no es que Gonzo la haya cagado o algo es que por una batalla has dicho que ya estaba que era asesino ya y es que después si pierden octavos de su primera nacional es un fracaso es que creo que en eso la gente sí que tendría que tener cuidado aparte que por ejemplo yo algunos chicos no no solo de México sino de otras nacionales que he jueceado yo siempre tengo como esa apertura de hablar con ellos y que también me puedan decir güey al Chile siento que la cagaste vinculero en esto en esto y yo puedo les explicar no, pues para mí ganó el otro güey por esto o esto o así pero algunos como que me han hecho esta pregunta recurrente güey de güey es que estoy cansado ¿no? estoy cansado de no ganar no sé qué ¿cómo le hiciste tú? dije hermano yo ¿cómo le dicen? no me cansé ¿sabes? yo como que normalmente la gente tiene como memoria a corto plazo güey y dice no, este güey ganó el 2019 y se salió pero yo para llegar al 2019 fue 2013, 2014, 2015 2016, 2017, 2018 y hasta el 2017 o sea, 7 años güey de no cansarme güey de decir quiero esa mamada güey me vale verga algún día la voy a tener cariño entonces justo les digo eso no te canses güey o sea, si es tu sueño o si es una de tus metas güey no te canses cariño o sea, por más que que parezca en algún punto porque yo pasé de tener una final un asesino a perder en octavos contra Monkey güey claro es decir, el siguiente año ¿sabes? y el 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 2014 también perdí en octavos güey y el 2013 perdí en cuartos claro y o sea no hay no hay este no hay como un punto de referencia de decir si ya el año pasado llegué a esto el siguiente mínimo claro si ya llegué a cuartos el siguiente mínimo es semifinal en Chile no güey entonces pues no se cansen güey o sea, si la banda quiere saber ese peor no te canses güey más bien aférrate y sea autocrítico decir perdí por esto güey claro no digas me toquearon claro o sea cuando cuando entras como en ese rollo de yo merecía todo y me robaron creo que no vas a mejorar ya nunca prácticamente totalmente entonces tienes que tienes que saber que a lo mejor si le di un poquito mejor güey ¿no? a lo mejor si merecía un poco más yo ¿no? por eso yo yo nunca he sido de chillarle a los jueces ni en la batalla ni en ningún lado no me gusta ese pedo de te voy a poner presión para que votes por mí a mí tampoco a mí tampoco decían eso más bien se me hace como bueno tengo otra bala güey si en la primera a lo mejor yo considero que le di un poco mejor no fue lo suficiente para convencerlos a ellos o incluso pensar bajo mis criterios yo le di mejor pero tengo que ver cuáles o sea bajo qué criterios claro tengo que ganar por la otra persona ¿no? claro y la otra persona ganó porque a lo mejor dominó mejor esto porque hizo mejor esto entonces tengo que mejorar eso y saber dominar mejor eso ¿no? en vez de echarle la culpa al güey de al lado ¿no? claro decir yo soy bien verga güey y ese güey es el culero que me quiere ver perder ¿no? entonces creo que creo que esa autocrítica es lo único que te va a hacer que algún día levantes la copa y de hecho creo que en este sentido muchas veces aunque la gente no se dé cuenta los fandoms de muchos freestylers y pues después el círculo cercano ¿sabes? de igual pues managers o amigos o toda la gente pueden acabar aunque lo que quieran sea ayudar pueden acabar haciendo mucho daño en el sentido de que al final si tú siempre que vas a una batalla y pierdes pues tus fans tus amigos tu equipo y toda la gente te dice que ganabas al final realmente para ti lo más fácil es pues simplemente me desarrollo ok pues ganaba realmente yo no hice nada mal yo lo hice genial me robaron me lo dice la gente me quedo contento eso es lo fácil al final porque al final no te culpas básicamente ya está ¿sabes? pero al final creo que si esa gente te hace pensar y te ayuda y te dice mira esto tal no sé qué al final lo que va a pasar es que en la siguiente competición pues corregirás esas cosas y igual ya te da para ganar pero es que al final lo que dices si vas por la vida pensando siempre así vas a acabar haciendo siempre lo mismo vas a conseguir siempre los mismos resultados y no va a valer de nada y al final la gente que te quiere ayudar está haciendo daño realmente y hasta peor wey porque tú te vas a quedar ahí estancado y los demás van a seguir creciendo yo creo que o sea la gente que te sigue y yo lo digo porque yo de morro por ejemplo fui muy fan de la lucha libre entonces yo era así como que fan, 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 fan fan a muerte de octagon wey entonces cuando le ponían en su madre wey yo siempre decía que no merecía perder wey no, no man es que vale verga lo entiendo en el modo de que de que sigues a alguien te gusta la figura de ese artista o ese freestyler o lo que sea y lo quieres ver ganar eso si lo entiendo wey pero justo wey si es tu manager wey o es tu equipo wey o es tu gente cercana a la que te está diciendo tú eres bien verga así eso si te envenena en la cabeza wey o sea porque es como no me digas que si a todo no, dime la verdad esa sería la respuesta correcta de te ganaron wey que va a pasar wey ni modo carnal si es la vida no puedes ganar siempre a menos que seas el mago el chuti ellos también han perdido entonces no puedes ganar siempre wey y que te digan es que al chile aquí siento que la cagaste siento que te desesperaste siento que claro eso vale mucho más que decir no, no, no si tú eres bien verga no, no si pasaron de verga putos jueces vamos a navajearlos cuando bajen exacto evidentemente a ver gente tampoco se trata de que si un tío acaba de perder una batalla y está pues deprimido y triste le digas no, eres una mierda te pegaron un palizón y no sabes ni rimar de cómo se trata eso pero bueno que es un poco el tema de eso de encontrar el punto a aprender de los fallos y ir progresando como decimos por eso te voy a preguntar también ahora poniendo al tema del free la actualidad un poco y del futuro y tal de claro lo que has dicho antes de otros proyectos de la música de la desmotivación con el free igualmente si que tienes pensado este año seguir en FMS y esas cosas ¿no? si es que de hecho yo considero y es a mi a mi punto de vista ¿no güey? aunque estés trabajando en tu música o lo que sea a mi me encanta hacer freestyle a mi me encanta batallar o sea más que hacer freestyle realmente yo sí disfruto más batallar yo también gusta más decirle decirle de mamadas a alguien y que alguien me diga de mamadas es muy terapéutico aparte si si no está guapísimo tío carnal le gritas en la cara un güey que es un pendejo y diez mil personas te dicen si es un pendejo ese güey ¿sabes? gritan de emoción de crecer y dicen que es un pendejo al otro güey entonces me encanta batallar carnal y creo que no podría estar sin batallar por más de que esté cansado o lo que sea hay momentos todos tenemos estos momentos de decir ya no quiero ni madres el puto freestyle está de la verga güey nada más pero pasan un par de meses y dices ya quiero batallar te sentieras adrenalina güey o sea te vuelves un poco adicto a ese pedo entonces yo incluso aunque llegue a mejorar como mis números o cosas en la música o en otros proyectos que tenga yo voy a seguir batallando aunque sean exhibiciones o aparecer en algunas batallas que me gusten o así y